Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosos y chismosas, ¿cómo están? Aquí practicando alpinismo. A ver, dejen bajo, espérenme, ahí voy, es que ando acá arriba. ¡Ay, fantasma! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, no, 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 no! ¡Dejen bajo! ¡Ay, no, no, no puedo bajar! ¡Oigan! ¡Ay, qué miedo! Mejor aquí nos quedamos porque allá abajo hay fantasmas. Este, fíjese que me encontré este chismecito. ¡Ah! Que subió un, creo que es chico repostero, de una situación que le pasó con una clienta. ¡Ah! Eh, vamos a ver el chismecito. Ya tenía mucho que no traje esas lembras de pasteles, ¿verdad? Vamos con el chismecito. Dice, creo que sí merece la pena contar lo que me acaba de suceder. Este pastel empezó siendo uno de 120. Luego me cambió el estilo, diseño y tamaño a 180. Horné las tortas. Luego me volvieron a cambiar el tamaño. Tuve que encender el horno para una torta. ¿Saben la cantidad de gas que se gasta el horno para un pastelito? Le dije que 300. 180 más el pastel de 10, en 120 hacen 300. O sea, eran dos pasteles. Sin contar los toppers ni bases decoradas. Toppers son esas cosas que trae el pastel ahí. Yo no sabía, ¿verdad? De ver que le puso precio a mi pastel, le dije que se lo iba a regalar. Tal vez así recapacitaba. Y de hecho, sí se lo iba a regalar. Porque ya lo tenía hecho y soy de palabra. Los que me conocen saben que soy bien puntual y responsable. Cuando he publicado no es por ganas de molestar. Yo publico cuando me quedan mal o se quieren aprovechar. Mandó a traer el pastel y dejó 180. La verdad me sentí burlado. Es una humillación hacia mi trabajo. Por lo cual le fui a devolver su dinero y que se quedara con el pastel. Pero vean lo que me respondió. El de 120 está bien. Más tarde le envío foto de cómo lo quiero. Está bien. ¿Y para cuándo lo desea? Es el sábado 15. Perfecto. Lo voy a anotar de una vez. Y le manda esta fotografía que es el otro pastel que creo quería. Hola. ¿Ese sería el pastel de 12 porciones? Exactamente ese. Señor, pero ese diseño sí tendría otro precio. Lleva toppers y detalles en fondant. ¿A cómo lo da? Es que tuve que hornear un pastel más solo en el horno. Y así me suben un poco los gastos. No sé si me comprende. Pero si gusta, dejémoslo en 200. ¿Qué le había dicho? No hay problema. ¿Cómo que es un poco alto? No. Yo valoro tu trabajo. 250 si te parece. Yo no soy igual que las personas que te han quedado mal. 200 no tenga pena. No te preocupes. Mañana se lo tendré listo a las 8. No, Eleazar. Está viendo 150. Te voy a mandar. No se preocupe. No me preocupo. Es voluntad. Yo soy así. Se lo regalo. Ay, manda por él. No, ¿cómo crees? Entonces, él sube ese pastel en sus historias. Y pues hace un comentario. Que realmente no se alcanza a ver bien qué es lo que dice. Y sobre ese comentario es que ella le responde. El pastel más estresante que me ha tocado realizar. Por favor, no me le pongan precio a mi trabajo porque me le están poniendo precio a no sé qué, ¿verdad? Entonces, esta persona le responde. ¿Es por eso tu orgullo según tú por tus clientes? Pero con tu geniecito, poco a poco irás perdiendo tus clientes. El pastel que entregaste no vale 300, sino es el de 180. Y mi hermano preguntó primero que cuánto era y le dijeron 180. Y fue por eso que eso entregó. Pero yo 300 le di y más si querías, güey. Pero con el simple mensaje que te pregunté el precio y te dije que me parecía un poco alto de precio con eso tuviste. Y te dije 250 cuando tú dijiste que 200 lo dejara mejor. Yo no puse precio ni mucho menos buscaba regalado. Y fue la confusión, pues, por la cantidad de personas. Pero en ningún momento buscaba eso. Nosotros somos personas serias, conocidas y honestas. Aunque no somos ricos, siempre hemos sido honrados. Y nos gusta tratar con personas honestas también y de palabra. Tú dices que el mejor pastelero del progreso, pero con esa tu actitud y orgullo, poco a poco perderás tu ego. Recuerda esto, que el que se engrandece será humillado. Pastelerías abundan en todo progreso y jutiapa. Y mejores. Y por supuesto, con la amabilidad que los clientes necesitan. A ti ya tiempito que te veo en todas páginas divulgando tu ego y orgullo, creyendo ser el mejor. Cambia eso, muchachito. Dios derrame muchas bendiciones en tu vida y negocio. Y tu pastelito aquí está. Si lo quieres, ahí te lo dejo en la puerta. Uno mejor mandé comprar. Y por cosas y personas así, más bendiciones recibo de Dios. Suerte con tu gran negocio. La verdad, qué estrés tratar con personas como usted. Desde un inicio traté de ser amable, pero quería regalar algo bueno y pagar poco. No me importa perder una clienta como usted, es ganancia para mí. Qué bueno que haya mandado a ser uno mejor y uno más grande. Ojalá también se lo den regalado, que es lo que quería desde el inicio. Feliz día. Ah, qué amable. Sí, cómo no, tú sales con eso para que la demás gente siga confiando en ti. Yo no pedí regalado, niño. Fuiste tú que salió con eso por tu orgullo. Pero bueno, ni para qué estresarse con gente así. Feliz día. Igualmente. O sea, este pastel se lo estaba dando en 120. 120. Y fíjense, fíjense nada más el tamaño del pastel. ¿Se acuerdan del chisnecito del pastel que les decía yo que de 12 centímetros? Que yo creo que es la mitad de este. Por 2.200 pesos. Y por este pastel iba a cobrar 180 pesos. Si estamos hablando de pesos, o sea, es en progreso. En progreso creo que es allá para Yucatán, ¿no? Ah, o sea, progreso sí es en Yucatán, pero Jutiapa es en Guatemala. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De quetzales? O sea, si estamos hablando de quetzales, 120 quetzales son 15 dólares. Aún así son menos de 300 pesos. Y el otro, de 180, son 23 dólares. O sea, son casi 460 pesos. Si ponemos el dólar a 20. En total eran 300 quetzales, que son 38 dólares. Si estamos hablando de quetzales. Aún así está demasiado barato. Pero al final yo creo que hubo una confusión, porque él le menciona 200 y ella le dice, te voy a mandar 250. Pero en realidad eran 120 más 180, que eran 300. Pero él, yo creo que le estaba diciendo que eran 200 de un solo pastel más 120 del otro. Que eran 320, creo que ahí fue la confusión, ¿no? Pero aún así está demasiado barato. Y este... Pues ya les dejo el chismecito para que lo comenten. ¡Gracias!